¿Todo bien? Estamos en vivo. Hola, amigas y amigos de Fan Deportivo Historiomanía. Comenzamos Camino 6, un programa dedicado al deporte nacional, crítica, análisis, resultados e historia para los amantes del deporte y el impacto en nuestra sociedad. Nos acompaña Oscar Ramírez de Fan Deportivo. Yo soy Rafael Herrera de Historiomanía y comenzamos. Bueno, Rafita, ya tú lo comentaste, ¿no? Estamos aquí para hablar del deporte y qué mejor que empezar con el básquet, ¿no? Y más si podemos empezar con el básquet nacional. Perfecto. Porque pues ya tenemos recién comenzadita la LBE, la Liga Estatal de Chihuahua. Entonces, es algo importante, ¿no? Más allá de los marcadores, el que solo se cuenta con la presencia de siete equipos en esta edición y en gran parte gracias a la poca organización que se tuvo con los gobiernos de cada municipio, ¿no? Porque muchos de estos equipos juegan en gimnasios municipales. Entonces, al no tener este apoyo al aforo que ellos necesitan, pues está siendo algo complicado. Y, por ejemplo, ahí, ¿qué papel juega la pandemia para esto? ¿Cómo les afectó? Sí, esto está afectando mucho, sobre todo ahorita que no pueden haber aforos tan grandes. Pero, sin embargo, hay muchos equipos que confían que la solidez de poder pagar contratos es ¿qué tanto puedo llenar el aforo en un gimnasio y lo que puedo vender dentro del gimnasio, ¿no? Porque hay estadios que están abarrotados hasta las lámparas. Y, obviamente, si el municipio te dice, pues sí, pero nada más puedes meter a 300 personas, pues se vuelve complicado, ¿no? ¿Tú qué opinas de esto, Rafita? Sí, porque, de hecho, justo si el deporte nacional es difícil, si no se trata de fútbol, sóccer, pues con este tipo de dificultades, pues todavía se hace más complicado. Pero, a ver, aquí ponos un poquito en contexto, Oscar. ¿Qué tan importante es el básquet en Chihuahua? Es decir, en el panorama nacional, Chihuahua, ¿qué lugar ocupa para el básquetbol? Chihuahua es de los principales. Tú, ya lo veas a nivel histórico, ya lo gana, o cómo se ha formado. Digo, también tiene que ver mucho la influencia que viene del norte del país de Estados Unidos, pero es mucho la influencia que hay. Entonces, me atrevería a decir que es el deporte más importante en Chihuahua, ¿no? Ahí se come, se desayuna y se cena básquetbol. Entonces, es algo muy importante y que haya tan pocos equipos como en otras ediciones, creo que habla de la organización que falta en cuestión de afrontar o de la pelea que está habiendo contra el COVID, ¿no? Ok. Y aquí, por ejemplo, para el jugador profesional mexicano, ¿qué representa la liga de Chihuahua? Es decir, ¿qué tan aspiracional es? Pues, es importante en cuestión de hoy día la negociación que existe entre Cibacopa, la estatal de Chihuahua y la LNVP en el darle una estabilidad económica a todos estos jugadores. Porque los mismos jugadores que están jugando esta estatal de Chihuahua son los mismos que van a jugar Cibacopa o que van a jugar la LNVP. Entonces, lo que hacen al tener ligas continuas durante todo el año es darles una seguridad económica a todos estos jugadores. Entonces, muchos años atrás pasaba que se dejaban en limbo tres, cuatro meses, inclusive seis, siete meses, a jugadores porque ya no tenían actividad, porque muchas de estas ligas se encimaban. Entonces, ahora que ya no se enciman, pues sí le dan una continuidad y le dan una estabilidad económica y en otros sentidos a todos estos jugadores. Entonces, creo que sí es muy importante. Ok. ¿Y qué perspectivas hay, por ejemplo, de que esto cambie durante la temporada o ya siempre van a jugar en estos estadios? Vaya, ¿qué noticias hay al respecto ahí? Pues todos estos estadios que se tienen hasta el momento confirmados son arenas históricas. Entonces, se va a seguir jugando. Se espera que la próxima temporada ya se puedan agregar nuevamente equipos que han participado en anteriores ediciones, ya con el apoyo de los municipios. Pero, pues esta temporada sigue siendo todavía complicado. Lo mismo pasó en las otras ligas, porque hay equipos que no podían participar por lo que la misma pandemia había representado económicamente para todos ellos, todos ellos. Y no me vas a dejar mentir, creo que en el fútbol americano profesional aquí en México está pasando lo mismo, ¿no? Sí, de hecho, justo ahorita vamos a comentar de la LFA. Nada más esperando que sobreviva esta liga en Chihuahua. Son años de sobrevivencia y ojalá se mantenga y que el próximo año pinten mejor las cosas, ¿no? Sí, esperemos, ¿no? Sobre todo el básquetbol en México. Exactamente. Entonces, si gustas, comenzamos un poquito con el americano, ya que diste la pauta. Sí, platícanos, Rafita, ¿qué hay de nuevo en la liga mexicana que está por comenzar también, ¿no? Ah, pues así de rápido. Va a comenzar en marzo, tras un año de descanso por la pandemia. Es la misma situación, ¿no? Es la misma. Dependen de las entradas. No es como el deporte norteamericano que ya tienen toda una monetización que viene de las marcas deportivas, que viene de la venta de transmisiones a las grandes cadenas televisivas, etc. Aquí se depende de la entrada, ¿no? Tal cual. Entonces, si hay una liga que no puede recibir gente, como la LFA, pues simplemente no puede subsistir, ¿no? Entonces, el año pasado se canceló. Bueno, en el 2020 quedó a la mitad e iba muy interesante. Es una lástima. La verdad, había muchos equipos de gran calidad y que estaban peleando. No se sabía quién iba a ser campeón, pues no. O sea, estaba muy pareja. El año pasado, pues de plano, tomaron una decisión de saltárselo. Y ahora, pues, se están aventando de nuevo. Creo que hacen bien. No pueden mantenerse otro año parado. Sería catastrófico para la liga. Entonces, pero hay cambios un poquito como lo del básquet. Por ejemplo, hoy les tengo preparados dos equipos que les quiero comentar de ellos rápidamente. Los dos equipos son de los originales. El primero es Mayas. Mayas, que, pues, es el primer bicampeón. Es decir, es la gran primer dinastía del fútbol profesional de la LFA. De hecho, hasta le decían el Imperio Azul y todo. Un equipo, de verdad, lleno de calidad por todos lados. El que nos presentaron los dos primeros años, ¿no? Cauchados por Enrique Alfaro, de los Burros Blancos. Y su base era Burros Blancos con algunos jugadores de UVM. Y la verdad es que hizo un equipazo. Este, ganó dos tazones México. Y luego peleó hasta la semifinal en la tercera y cuarta edición. Este, y las dos se quedó ahí en la semifinal, ¿no? Y después la LFA toma esta decisión, pues, polémica, entendible, pero polémica, de descansar al equipo. Entonces, ahorita, nuestro primer gran bicampeón, perdón, pues, no va a jugar, ¿no? Porque, este, le tocó descanso justamente por cuestiones de presupuesto. Está pasando lo que, lo que bien es sabido pasa en el deporte de México, ¿no? Exactamente. El pantalón largo empieza a pesar. El pantalón largo empieza a pesar y es cuando todo empieza a venirse para abajo, ¿no? Al final del día, creo que ya estaban teniendo una buena estructura, como lo comentas. Buenos resultados. Y entonces ya cuando, cuando no empieza a ser tan rentable, dices, ¿sabes qué? Vas. Sí, les tocó. Y fíjate que era un equipo, además de calidad en el deportivo, con mucha afición, jaló mucho el tema que los demás tenían nombres en inglés. Unos eran Eagles, otros Raptors, otros, este, Condors. Y entonces la gente como que no se atrajo tanto y, pues, se fue por lo nuestro, ¿no? Mayas, órale. Entonces, era un equipo con una mascota que, de hecho, por ahí, este, como manera de chismecito. Creo que es el mismo que la hace de Chacho en los Tigres, el BASE. Goyo en los Pumas. Y que es un mimo que trabaja en Coyoacán de manera extraordinaria. Este, se llamaba Muc acá, simpaticísimo. Entonces, tenía todo eso, ¿no? Y, pues, me los cortaron. Pero, bueno, no tenemos a los mayas, pero sí tenemos al otro equipo que les quería comentar, que son los mexicas. Los mexicas que también tuvieron un cambio. Ellos eran los Eagles. Un poquito porque su base eran las Águilas Blancas del Politécnico Nacional. Entonces, como que se jalaron esa afición. Y al tercer año, lo toma el doctor Conde, el dueño de una universidad en Jalapa, Veracruz, y los transforma. Los hace mexicas. Les da la identidad correcta en el DF, ¿no? Porque al final de cuentas, pues, el DF es mexicano, ¿no? En cuestión prehispánica. Y te lleva concheros. Y, por ejemplo, a sus jugadores les hacen un ritual previo a la temporada de que las hace una limpia indígena, ¿no? Una cosa así, la verdad, sensacional. Sus redes sociales están llenas de palabras en agua. Es decir, es... La verdad le dio mucha identidad. Y eso atrajo a la gente, al equipo, pero como moscas, ¿no? Y lo mejor de todo, porque hay que decirlo, Oscar, la mejor propaganda y publicidad por un equipo es ganar. Y se hizo un equipo ganador, lleno de grandes jugadores por todos lados. Un corredor buenísimo de la UNAM, Vladimir Araiza, que en paz descanse. Una gran pérdida, por cierto, humana. Este, el gran Willy... Guillermo Villalobos, que es un cuate que inclusive ya está jugando, ya se probó en Canadá, que es una liga de grandísimo nivel. Y, pues, fue estelar cuando el año del campeonato. Entonces, tenían jugadores por todas partes extraordinarios. Después se desmantelaron un poquito, porque el doctor Conde, ahí hubo una situación que quizá después comentaremos. Sale de la liga. Aunque se quede el nombre, se quede la esencia, pero bueno, otro dueño trae otras ideas. Los jugadores, pues muchos se fueron con el doctor Conde, finalmente leales a este personaje. Y apenas este año, bueno, desde el anterior, desde el 2020, se volvió a levantar el equipo con jugadores también canadienses, norteamericanos. Iba peleando muy bien. Y este año se reforzaron con algunos exmayas. Entonces, se espera que sea de los favoritos. Y además, así como se estructuró la LFA, los mexicas ya son el único equipo de la Ciudad de México. Porque los mayas, pues, no existen ahorita. Los raptors representan al Estado de México. Y los cóndors me los mandaron a Querétaro. Entonces, los mexicas son el único equipo de feño. Yo creo que va a tener mucha gente ahí que los apoya. Ya, el año pasado, hace dos años que van en un campo de perros negros. No sé si sigan ahí todavía. Y si no, no, este, les iré informando en las siguientes semanas. Pero, bueno, vamos a ver qué pasa. Entonces, esta semana es de los equipos que te quería hablar, Oscarín. Bueno, profesor, hablando de campeones, hablando de campeones, ya tenemos campeones divisionales, ¿no? Ya tenemos a los Chargers de Los Ángeles y tenemos ya también a los Bengalis. Entonces, creo que es importante eso, ¿no? O sea, Joe Burrow por fin está llegando a un Super Bowl después de su lesión de rodilla. Y Stratford igual está demostrando, ¿no? Lo que no pudo hacer con los niños de Detroit. Creo que lo que necesitaba era una oportunidad, ¿no? Igual que Odell Beckham Jr. Lo que necesitaba era un chance para... Ahora sí que para mostrar el cobre. Y ahí los tienes, ¿no? Finalmente creo que es merecido, es merecido para los dos por lo que hicieron en la temporada y por cómo han jugado estos play-offs. Entonces, ahora sí que no eran mis favoritos, pero creo que son dos de los que más se lo merecen. Totalmente, Oscarín. Nada más una pequeña corrección. Son los Rams. Acuérdate que también ahí son ellos los que juegan en Los Ángeles. Pero, efectivamente, son los Rams contra los Bengals. Y la verdad, lo que dices de Stratford, a mí, si me preguntan quién me gustaría que ganara, fuera Rams por Stratford. Un cuate que no tenía chance, no tenía equipo. Le ponen un equipo ganador y demostró que es un tremendo coreback, ¿no? O sea, ¿qué hubiera hecho Stratford en un equipo como Rams años anteriores? Necesitaba esa oportunidad y la aprovechó. Y Burrow, yo creo que va a ser, con respeto a Mahomes y a los que digan, yo creo que va a ser el mejor coreback de la liga. O sea, tiene todas las herramientas. Lo fue de colegial. Y es un cuate contrario un poco a lo de Mahomes. Es un tipo muy concentrado en el... Vaya, no anda polemizando y haciendo muchas burlas ni nada. Como que es un tipo muy centrado y yo creo que eso lo va a ayudar muchísimo a subir aún más el nivel que ya tiene. Que es tremendo, ¿no? Y, bueno, hablando de burlas, un mensajito a Tadí. A mí en lo personal que me gusta, por lo que representa haber venido de una lesión tan fuerte como la de la rodilla. Entonces, creo que para mí tiene más mérito el venir de una lesión así de importante un año atrás, haber echado a Kansas y a Tennessee y estar ahí. Exacto. Y en un equipo históricamente de bajo perfil, ¿no? O sea, al final de cuentas, los Bengals, pues es su tercer Super Bowl, no han ganado ni uno. Pero históricamente son un equipo que ha tenido más temporadas perdedoras que ganadoras. Y digo, es una franquicia importantísima, ¿eh? Pero al final de cuentas, este, creo que no es lo mismo llegar de un equipo como Dallas, con mucho presupuesto, con mucha estructura, a como Bengals, ¿no? Que es un equipo más discreto, pero que ahí está, ¿no? Que logra llegar a esta parte, como dicen, muy meritoria tras la lesión. Y va a ser un juegazo. Yo diría que el favorito es Rams, pero no sería sorpresa si los Bengals dan la sorpresa, ¿eh? La verdad, después de ganarle a Kansas en Kansas, híjole, dan miedo. En eso estoy aquí. Pero bueno, hablando de un punto más nacional, creo que también, con todas las noticias, saber que los charros se están despertando, ¿no? Ya en esa serie del Caribe, por fin, están dando señas de que están vivos. Sí, esos charros. Mira, la serie del Caribe es una cosa muy interesante. La verdad, es uno de los torneos más importantes en el BASE. Pensando que el Caribe es una de las zonas más importantes del BASE en el mundo. O sea, es... A lo mejor si le metes equipos estadounidenses y canadienses, vamos a decir que es la Eurocopa, ¿no? O sea, un torneo regional, pero que de verdad es de lo mejor, de lo mejor que hay en el mundo. Y pues México ha tenido buenas participaciones, ¿no? Por ahí hay una polémica interesante, pero no solo para México, para todos los países, porque antes sí eran equipos que habían ganado la serie, o sea, sus campeonatos locales, y que se reforzaban con uno o dos jugadores, pero la plantilla original es la que iba a representar a su país. En este caso, ya vienen muy reforzados, y más que el equipo, es como una selección de la liga, en este caso de la liga mexicana del Pacífico. Ahora, que los charros fueran los campeones, y por eso llevan su logo, por eso llevan a representación mexicana, ¿no? Pero ya son muchos que no juegan, o no empezaron el año con Jalisco, ¿no? Aún así, la verdad que gusto, porque los charros, Oscarín antes no jugaban en la del Pacífico, jugaban en la liga de verano, en la liga mexicana, desaparecieron, los reaparecieron en lugar de Guasave, o sea, realmente ellos eran Guasave, pero después se hicieron su lugar propio, ¿no? Y, por ejemplo, reapareció Guasave, y se mantuvo los charros de Jalisco. Entonces, la verdad que padre, que un equipo de tanta tradición en la pelota mexicana, pues esté representándonos en la serie. Y la verdad, ojalá ese despertar sea de a de veras, se cuelen a playoff, y cualquier cosa puede pasar. Claro. Y bueno, así como esperamos que los charros puedan seguir despertando, pues México tiene un campeón, ¿no? México tiene un campeón, y ese es Patricio Ward. Ahora sí que, mucho se habla del checo, mucho se dice en el automovilismo, de lo bueno que es el checo, pero la verdad, lo que está haciendo el chavo es, es de otro calibre, ¿no? Ganó por segunda vez consecutiva las 24 horas de Daytona, e inclusive hace unos meses, ya se estaba probando con el equipo de McLaren para Fórmula 1, ¿no? Entonces, creo que es importante ver que ya hay equipos escuderías de Fórmula 1 viéndolo, porque también es importante lo que hizo el año pasado. Entonces, que Patricio siga juntando esos títulos en su, ahora sí que en su línea, creo que es importante, mientras siga teniendo un buen rendimiento, y bueno, que no haya accidentes, ¿no? Porque al final del día compite en un, en un circuito un poco complicado, entonces, mientras, mientras siga aumentando su experiencia, y lo sigan viendo estas escuderías, creo que eso va a ser muy importante para, para el automovilismo mexicano, ¿no? Sobre todo pensando en que, checo, no es eterno, y necesitamos más chavitos todavía, involucrándose en el automovilismo, ¿no? Sí, exactamente, y además, McLaren, pues bueno, aunque está pasando por sus dificultades, es una de las escuderías importantes, ¿no? Históricas, entonces, este, ojalá que pronto tenga ese paso, en un buen equipo, que está en reconstrucción, y entonces creo que llegaría en buen momento, ¿no? O sea, ¿cuántos equipos hemos visto, que están en reconstrucción, traen a un joven talento, en este caso, sería el Pato, y logran despegar, ¿no? Entonces, ojalá sea el caso, ojalá dé rápido el salto a la Fórmula 1, al menos esa es mi opinión, como tú dices, que ya no esté tampoco tan expuesto, en esas categorías inferiores, ¿no? Para cualquier cosa que sucediera, que ojalá y no, pero, pues que ya esté en el máximo circuito, ¿no? Sería lo mejor, y a Checo, como dices, le quedan unos años todavía, pero pues, este, no es eterno, efectivamente, ¿no? Entonces, ahí hay que seguir con México, en la Fórmula 1, ¿no? No quedarnos sin pilotos, es muy buen comentario, mi Oscarito. Ahora, México, que siempre hemos sido polémicos, la verdad, muchas veces para bien, el Checo, digo, nos dio un numerazo, la verdad, puso en alto el nombre del país, Pato lo está haciendo, yo creo que lo va a seguir haciendo, pero por ahí luego, tenemos situaciones, como la que se está viviendo, en el fútbol, soccer, cuéntanos, ¿qué pasó en el Estadio Azteca, Oscarín? ¿Por qué fue así la entrada? ¿Qué pasa ahí? Pues bueno, básicamente, la federación dijo, ¿saben qué? Si no van a dejar de gritar, hay que implementar algo. Ahora, antes de cada partido, tienes que llenar un formulario, generar un código QR, llegar al estadio con identificación, el código QR, y tus boletos, solo así vas a poder entrar al estadio. Eso es para, para que todas, las personas que tengan que gritar, y demás en los estadios, pues ya, ya existe un veto, no un castigo real a esa gente, ¿no? Porque pues ahorita, el castigo se lo lleva, la selección, ¿no? Que ya Héctor Herrera salió diciendo, que, que la Azteca ya no pesa, y demás, pero pues, ahora sí que, lo futbolístico, ya es en la cancha, afuera de la cancha, pues la gente, ahora sí, pues ya, ya fue, ¿no? Ahora sí que ya fue. No, el, el siguiente paso es ir a la embajada estadounidense, sacar tu visa, va a ser más complicado entrar a un juego de la selección mexicana, que entrar a Estados Unidos, creo, ¿no? Entonces, este, híjole, pero mira, desgraciadamente, Oscar, cada uno puede tener la opinión del grito o no, ¿no? Estamos de acuerdo, ¿no? O sea, uno puede decir, no, pues es puro relax, y hasta Molotov te la canta y lo que quieras, ¿no? Está bien, cada quien tiene su opinión, pero si ya te están diciendo que no, ¿por qué hay que llegar a ese extremo, ¿no? O sea, ya te dijeron que no, ya te gusta el grito, bueno, pero ya sabes que no lo puedes hacer, ¿por qué llegar a este extremo, ¿no? O sea, ¿por qué, por qué, Oscar? Pero bueno, es, es un poquito ahí el comentario, te digo a ver que sigue, ¿no? este, después en, en este, en las siguientes restricciones, ¿no? Pero bueno, pues así es esto, Oscarín. Ahora, ¿la selección cómo va? Ya aprovechando que hablaste de la selección mexicana, ¿no? Le está empezando muy bien. No, se complica el pase, se complica, cada, cada camino al mundial pasa lo mismo, es la misma peli. Hace, hace cuatro años nos lo complicamos, hace ocho nos lo complicamos, ahora nos la volvemos a complicar, Canadá como líder, Estados Unidos como segundo, nosotros como tercero, Panamá oliéndonos las nachas, y esto se complica, ¿no? Siguiente jornada, lo platicaba con unos compañeros en la mañana, se complica más, porque, siguiente juego contra Panamá, obligado ganarlo, y el siguiente, Estados Unidos, en una doble jornada, si no ganamos contra Panamá y Estados Unidos, esto se pone negro, negro, y no hablo de la playera, negro. Necesitamos más chilenitas del Raúl Jiménez, Oscarín, que se aplique, allá, este, si está como, o no lo convocaron, o no lo convocaron, y que no está metiendo ni las manos, pero se ve que, este, cuate, no, no vio la liguilla, ¿por qué? Porque, a ver, cuántos jugadores del, del Atlas campeón, llamó, cuántos jugadores del Puebla, que ha tenido, dos temporadas extraordinarias, llamó, sigue llamando a los mismos muertos de siempre, a los mismos. Y, y ahí, por ejemplo, Oscarín, si no fuera este cuate, que, digo, no lo estoy defendiendo, eh, pero, ¿quién sería? ¿Otra vez el Piojo? ¿El Piojo 3? ¿Ven a salvarnos? No, o a quién, ahora. no, ya, ya hay una lista, o sea, está, está este, ¿cómo se llama? Está la, la Carmon, la Arcamón, que es el técnico del Puebla, está el mismo Tuca Ferretti, está también el, este, Lozano, también, que viene de hacer algo extraordinario en las Olimpiadas, no tiene equipo, o sea, no tiene contrato, es, sabe lo que es defender la, la playera de la selección, sabe lo que es ir a los Juegos Olímpicos, y darlo todo, ¿no? Motivar un grupo, creo yo que es nuestra mejor opción, para este cuadro mexicano, porque, seguro, se le sigue apostando mucho al técnico, que no es mexicano, y obviamente, creo yo, creo yo, que siendo México, como es México, necesitas un técnico, que realmente vaya a ser, y saber lo que es, la playerita, ¿no? Al final del día, creo que a nivel de selecciones, es diferente, a un, a un, a un club, ¿no? En un club, sí, te traes al, al, al técnico que tiene, la mejor preparación, que se puede adaptar mejor al, al cuerpo, que tienes, que se puede, que tienes herramientas para trabajarlo, ¿no? A nivel selección, creo que al tener, un grupo específico, de atletas, de jugadores, tienes que buscar un técnico, que pueda sacar, lo mejor de ellos, y mucho de ello, es, lo que traen aquí, en el pechito, y bueno amigos, creo que Rafita, se nos ha parado, pero nosotros, seguimos aquí, hablando un ratito, ¿no? De, de nuestra querida selección, en lo que Rafita regresa, y este, y nada amigos, creo que, es importante eso, eh, saber que, sí son importantes, los resultados que vienen, de, de este, de este tramo final, hacia el mundial, pero, que pues, al final del día, va a ser importante, que se logre la clasificación, ¿no? Eso va a ser lo más importante, de todo, y bueno amigos, creo que, eso es todo por hoy, en camino 6, esperamos, que nos veamos, las próximas ediciones, y no olviden, visitar nuestra web, en historiomanía.com, y nuestros canales de YouTube, como Fan Deportivo, e Historiomanía, nos vemos en el próximo capítulo, y no olviden, suscribirse amigos, nos vemos, hasta pronto.